Pero antes, vamos a analizar el gol del Barça con Pablo Alfaro. El tanto marcado por Sandro. Jugada brutal de Messi, pero hay que estar ahí para que Sandro marque el gol. Lógicamente, jugada que nace de una pérdida de bala, de un robo que consigue Messi a 4 o 5 metros de la frontal del área. En un solo pase consiguen habilitarlo y a partir de ahí Messi dentro del área normalmente suele acertar. Lo vemos ahí, el robo que fue de él. Nadie cierra a Sandro. Se cierra, el jugador central habilita porque se ha quedado un par de metros por detrás de su línea. Una serie de desajustes pequeños que hacen que el Barcelona lo aproveche, marque su gol y se suma un gol de 3 puntos. El Marcelino debe estar nada contento porque nadie se acuerda mucho de Messi y todos, pero lo dejan por el otro lado a Sandro aparecer y marcar el gol del Barça. Al que nadie en la foto sabía quién era todavía y se aprovechan de eso. Bueno, pues escuchamos precisamente a Sandro, el autor del tanto. Acaba de hablar ahora mismo después del partido del Madrigal. Vamos a por él. ¿Es uno de los días más felices de tu vida? Sí, la verdad que sí. Es un día muy feliz. Nunca me imaginaré que iba a debutar con el FC Barcelona y además marcando gol. Lo importante es que el equipo se ha llevado los 3 puntos de un campo muy difícil. El otro día Marco Munir, ahora tú, decís a Luis Ereque de que la solución también está en el filial. Bueno, nosotros somos conscientes de que somos jugadores del B. Estamos aquí para aportar nuestro ranito de arena y cuando el míster lo necesite estaremos disponibles para esto. Has entrado en un momento muy crítico del partido. ¿Cómo te has sentido? Sí, me he sentido bien. El míster me ha dicho que buscase profundidad, que trabajase en defensivo y bueno, la verdad que una gran jugada de leo por banda. Él ha puesto atrás y he tenido la suerte de poder estar ahí y meter el gol. Última pregunta. ¿Qué te han dicho los compañeros y el entrenador en el vestuario después del partido? Bien, felicitándome por el gran trabajo. Pero bueno, yo te digo, sobre todo lo más importante es que el equipo se ha llevado los 3 puntos de un campo siempre difícil y nos vamos muy contentos de aquí. Mucha suerte y muchas gracias. Gracias. Estamos conociendo jugador por jugador cada semana. Nunca habíamos oído hablar a Munir, oímos algo a Munir. No hemos oído hablar a Sandro, ahí tenemos a Sandro. Hablábamos de la jugada del gol del Barça, que decimos que la culpa, o sea, que el lateral derecho podría haber hecho más porque estaba bien. Él tiene un cambio de ritmo importante a la hora de meter el gol. Hace un muy buen movimiento para ir a buscar la posición de remate, o sea, que también tiene mérito el movimiento del chico. Vamos a buscar más opiniones. Redacción de SportU, Elías Israel, que también estará en la goleada de Enrique Marqués a partir del día 8 de septiembre. Elías, estás por ahí. ¿Qué te ha parecido el Barça? Ahí te tenemos. Hola, Elías. Hola, buenas noches, Felipe. Buenas, buenas. El Barça, ¿qué te ha parecido? ¿Qué opinión das? ¿Qué firma le das al partido? Ha parecido una victoria muy, muy, muy meritoria del Barça. Creo que el partido ha sido realmente complicado. Un Villarreal muy, muy, muy bien puesto en el campo. Y creo que este Barça, Luis Enrique, tiene de todo. Tiene a Messi enchufado y eso se ve por la manera en que defiende, más como ataca. Creo que tiene al equipo absolutamente metido y trabajando muchísimo en defensa. Luego ha generado muchísimas ocasiones de gol. Y además tiene la suerte de que las ocasiones que las ha tenido el Villarreal, pues se las ha dejado en el palo. Y además de todo eso, pues tiene la suerte Luis Enrique que el primer partido pone a Munir y la enchufa. El segundo pone a Sandro y la enchufa también. Fútbol. Fútbol. Elías, muchas gracias. Buenas noches. Te vemos en la goleada con Enrique Marquez a partir del día 8 de septiembre. Aquí estaremos con el debate, los resúmenes y luego el debate. Queremos conocer, aprovechamos el descanso de los partidos. Hemos visto el resumen del partido del Barça. Enseguida estamos con el arranque de la segunda parte de la Real Sociedad Real Madrid. Pero vamos a ver lo que ocurrió en la jornada de ayer. Nos ha dejado jugadas polémicas. Por eso está ya Eduardo Torralde González para analizar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. La jornada de ayer sábado. Empezamos por el encuentro del Atlético de Madrid. Y ahora ahí tú quiero conocer tu opinión sobre esta jugada que se reclamó mucho en el estadio Vicente Calderón. Primero los goles. Miranda, remata de cabeza. Pablo, lo comentábamos ayer aquí con Gonzalo Miró y con Juan Eduardo Schneider. La capacidad que tiene el Atlético de Madrid para aprovechar los balones parados. Posiblemente, posiblemente creo que el equipo de la Liga Española que mayor beneficio le saca ahora mismo junto con el Atleti de Bilbao a este tipo de jugadas. Porque tiene muy buenos especialistas, muy buenos lanzadores y gente que va de verdad por el balón. Y este igual. Y Torralde, tú que eres futbolero también puedes intervenir. Hay que marcar mejor a jugadores de estas características. Y tú. Claro, en casa se ve fácil, pero en el campo el balón va muy rápido. En el campo es todo mucho más complicado. Y fíjate, y tú, Pablo, Juan, el pepinazo del gol del Eibar. Qué jugada. Una de las mejores de la Liga hasta el momento. Sí, la jugada es buena. La ejecución final extraordinaria. Pero la jugada en sí también está muy bien llevada. Por parte de Abraham, principalmente, que es el que la empieza y el que la termina. Después, Arroba-Rena tiene una dejada de espalda que a mí, que fui delantero de esas jugadas, me encantan verlas. Y la verdad que lo hizo muy bien. Lo habilita para poder rematarlo. Lo que pasa es que después donde la mete Abraham es difícil. Ahora estamos con la señal en directo del Estadio de Anoeta entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Pero analizamos la polémica. Y Torralde que nos deja este partido entre el Atlético y el Eibar, con arbitraje de Prieto Iglesias, el colegio de Navarro. Es un gol al lado a Griezmann, por fuera de juego. Luego, más que gol, yo creo que la jugada está invalidada y Griezmann se queda solo delante del portero y está a punto de conseguir el tanto. Ahí vemos la jugada. El foro de juego. ¿Y tú? Es de estas jugadas que lo que haga el árbitro asistente está bien hecho porque es muy, muy, muy justa. Y uno entra, otro sale. Para mí está bien anulado. Para mí está... Anulada la jugada porque al final el balón ni acaba en la portería ni nada, pero según Iturralde González... Luego siempre está lo que se oye comentar, ¿no? Que en caso de duda hay que dejar, porque esta jugada es dudosa. Pero en caso de duda hay que dejar cuando levanta el árbitro asistente no tiene duda. No, no, claro. Hasta que eso está claro. Pero es muy dudosa, es muy, muy, muy dudosa esta jugada. San Mamet, los goles del Atlético-Levante. Felicidades, y tú que ya estáis en Champions. Eso es lo primero, que no te lo he comentado. El Atlético es clasificado para la fase de grupos de la Champions. Ayer, nueva victoria, en esta ocasión frente al Levante. ¿Estuviste en el partido ayer? Ah, no, que tuviste que borrar, es verdad. El gol de Aduric. Y tú, estáis en un estado de forma espléndido. Que dure, que dure. Sí, sí, ¿verdad? A ver cuánto dura. Y también rematadores de cabeza. Aduric y tu raspe. Y el Atlético. El año pasado, como muy bien ha dicho Alfaro, el año pasado, el Atlético-Levante fue el equipo que más veces centró al área. Sí, pero no solamente centra, sino que tiene buenos rematadores. A Aduric principalmente. Personalmente, para mí Aduric es de los delanteros centro del fútbol español que mejor va de cabeza. Para mí es uno de los mejores. Este partido nos deja una jugada polémica. Está bien anulado el gol Aduric por fuera de juego. Ese gol en el minuto 26 que no subió al marcador. Arbitraje de Pérez Montero, el colegiado andaluz. Sácanos de dudas, ¿y tú? Sí, es fuera de juego. Estas son de las jugadas que a este nivel son más fáciles de pitar porque si te fijas la línea del área grande ya le está delimitando, ya le sirve de ayuda. Es fuera de juego, por poco también, pero fuera de juego. Este mucho más claro que el anterior. Ahora estamos en la noventa, estamos en Riazor, que es el arranque de la segunda parte en tanto del Real Sociedad Real Madrid como del Deportivo Rayo Vallecano. Nos vamos a ver más partidos. El siguiente que vamos a ver a continuación es el de Córdoba. Encuentro entre el Córdoba y el Celta. Partido con igualada en el marcador. Empate a uno. Y hay una jugada polémica que ahora enseguida contamos. Antes vemos los goles. El primero, este. Pablo, yo no sé si la defensa del Córdoba pudo hacer más para evitar el tanto de Orellana. Bueno, también a mí me gustan los goles, darle el mérito a quien los marca. Yo creo que la jugada de Orellana es magnífica. Sin duda que luego en el remate final pegan alguna pierna, pero es un gol muy bonito. Y este es el empate del Córdoba. El 1-1. Un despeje en corto, queda balón muerto dentro del área y el Córdoba suma su primer punto esta temporada. Pita Teiseira Vitienes, del Colegio Gallego. Posible penalti a Javenar, con 1-1 en el marcador. Siempre me hago un lío. No sé si es Fernando o José Antonio en esta oportunidad. No, pero te has hecho un lío de verdad porque es Colegio Cantabro, no Gallego, pero bueno. Ah, bueno, pues nada. Completo, completo. Completo, lío. Para hacerlo lo hacemos bien. Javenar, el jugador del Córdoba, cae en el área, es penal. Y Turralde con empate a uno en el marcador. No, le toca. Si te fijas, le toca. Y justo él va a rematar y le viene el otro jugador y se la quita. Si se llega a tirar en la primera acción, si se llega a tirar le meten un problema muy gordo al árbitro, porque le llega a tocar. Pero él como ve que se le queda el balón, no quiere aprovecharse de ese toque y quiere tocar. Esta es como la de Pedro, lo que pasa es que él tiene el dominio del balón con diferencia a la de Pedro. Muy parecida, muy parecida. Pero en el final no. Si se tira antes la situación cambia. Sí, sí, no, no. Si se tira antes la situación cambia por mucho. Estamos en Cornellá, donde jugaba un español. Aquí le da gracias luego. Teixeira le dice gracias. Sí, ¿verdad? Le dice gracias. Español-Sevilla en Cornellá. El partido que gana el Sevilla por un gol a dos ante el Español. Un Sevilla que sumó tres puntos, que ya está con cuatro. Y Baca marcando la diferencia, Juan Pablo. Sí, Baca hace todo en este gol. Porque antes de esta imagen él ya la había dejado de cara con la cabeza. Después va a buscarla y se anticipa y mete un muy buen gol. Pablo, tu Sevilla saca tres puntos. Empieza fuerte, empieza bien. Ya el domingo pasado perdió con el Valencia al final dos puntitos. Pero en un campo complicado, como siempre es el del Español. Ayer, la verdad, el partido muy completo. Ahí tenemos el gol del Español. El 1-2. Y atención, porque esta jugada pudo haber cambiado el... ...signo del partido. Un posible penalti de Coque, el jugador del Sevilla, sobre Montañés. Y para eso tenemos a Iturralde González con el arbitraje de mi amigo, Alberto Undiano. Bueno, que no sé si se equivoca o no. Itur. Coque y Montañés. Uf. Penalti. Itur. No, si es que le pega encima, fíjate, pégale con la rodilla izquierda, además, le pega en la pierna derecha. Aparte de que él le empuja con el brazo, al correr el jugador del Español se queda quieto, es listo, se queda quieto porque le viene por detrás, le encima Coque y Coque le derriba al jugador del Español. Tú fíjate en la rodilla, fíjate. Más que en el brazo, que la gente se está fijando en el brazo, fijaros en la rodilla izquierda de Coque. Pero mira dónde está Alberto. Muy cerca, sí. Mirad, ¿no veis? La rodilla izquierda de Coque en la pierna le arrolla. Montañés se pone por delante para eso, para que se lo lleve por delante. Y luego estas jugadas, estas jugadas parece mentira. Aunque estés muy cerca, si no estás de lateral no las ves. Al estar de atrás, no ves, al final no sabes. Es una pena. Pues sí, es penalti. Pablo y yo, está muy cerca ahí Alberto Undiano. Sí, sí, pero fijaros que todo el mundo se estaba fijando en el brazo y al final el penalti se lo hace con la rodilla. Ahora seguimos analizando más polémicas, seguimos con más goles. En Getafe, Getafe-Almería con arbitraje de Jaime Elatre, partido que consiguió la victoria el conjunto azulón, el conjunto mairleño, ante el Almería. Vamos primero con el gol. El gol marcado por el Getafe, el gol que sirvió para los tres primeros puntos del Getafe en la Liga BBVA. Esta es la jugada y este es el remate que le da la victoria al Getafe. Los tres puntos. Es que como a Juan ya le tuve ayer, Pablo, me gustaría saber si la defensa del Almería pudo hacer más en esta acierta. Me quiero volver a fijar otra vez en los aciertos de los delanteros. Pero tenemos la... Me parece un muy buen centro, una apertura a banda, una jugada muy bien trenzada, con mucha amplitud. La línea defensiva, como ves. Puede ser que falte el lateral derecho. Puede ser, puede ser. Posiblemente estaría incorporándose en ataque. Y luego se adelanta muy bien a los dos defensas. ¿Hay penalti o no hay penalti? De Chimo Navarro, el jugador de Almería, sobre Sarabia. Con arbitraje de EG de Jaime Latre, del colegio Aragonés. Ahí tenemos la acción, ahí tenemos la jugada. Vamos a ver qué dice Iturralde González. Esta es la acción. La caída del futbolista del Getafe justo cuando va a rematar. Nada, ¿no? Bueno. Quizá me ha anticipado. ¿Y tú? Nada, para mí nada. Dale, encima un poco le pone la pierna. Yo creo que hace lo justo. Hace lo justo. Le intenta, pues eso, le intenta un poco no facilitarle el remate y para mí no tiene la suficiente... Esa es la típica jugada que si le hace el delantero es falta contra el defensa. Vamos a ir... Eso, Juan Eduardo, eso es como cuando un entrenador te dice control de partido. Tú no sabes lo que es un control de partido porque no has dirigido nunca un partido. Esas faltas del delantero que dice, esto es para controlar el partido. Ya te explicaré durante el año. Está muy bien. Ahora vamos a Noeta. Por cierto, tengo que darte una mala noticia. Vais perdiendo 2-1. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Raz y David Almeida. ¿No iba a ir 0-1 ganando? Sí, pero lo dieron muy claro. La verdad. La próxima vez te prometo en la goleada. Hemos un minuto y resultado con la Liga Argentina. Todavía queda tímida. No sé si irnos con la señal en directo del Estadio de Noeta. No, antes nos vamos a Valencia para ver la polémica de este partido que ganó el Valencia gracias a este chico, Paco Alcácer, que se lució ante su ofición tras conocer su convocatoria para la selección absoluta. Gran rematador, ¿eh? Para mí, aparte de jugar bien, aparte de tener buen fútbol y...